Hola amigos, en nuestro capítulo de plantas medicinales vamos a comenzar con la más fuerte de todas, con el rey de las plantas, con el astrágalo de Narbona. No sé si debería haberla dejado casi para el final porque ahora todas las demás se van a quedar chicas ante las bondades de esta planta, pero es muy importante saber ya las más principales. Es más, es una planta que casi no hay por ahí, es originaria de oriente, alguien atrajo y se da bien a este clima, pero no sé por qué está muy repartida y en pocas cantidades. Yo conozco un par de sitios que es donde hice esta y otra más y no creáis que hay tanta. Es una planta que debería ser cultivada masivamente incluso a nivel de estado y a ver sus formas de de disponerla para que todo el mundo la utilizara. Las partes que mejor funcionan son las raíces, aunque toda la planta sirve para algo. No es tóxica en absoluto, no es venenosa en absoluto. Entonces, vamos, digamos, según es antibacteriana, quiero decir, ataca a las bacterias. ¿Qué pasa? Que como es bacteria estática, pues por ejemplo para los dolores de garganta que empiezan ya a dolerte la garganta, pues aunque hayan empezado un poco los puses, si antes de que vaya más, que se inflame mucho que ya tengas que tirar de antibiótico, haces una infusión, haces gargaras y probablemente se te vaya. Como es antiinflamatoria, pues aunque se te haya inflamado un poco o un apósito o en cualquier sitio que se tenga una inflamación, luego habrá que atacar porque se te ha inflamado, ¿verdad? Pero de momento te alivia y desaparecen los dolores gracias a esas antiinflamatorios. Por eso dice que es analgésica. Analgésica significa que quita de los dolores, ¿eh? A lo mejor no te quita un dolor de cabeza o sí, ¿eh? Haciendo una infusión, ¿eh? Pero sí haciendo apósitos sobre inflamaciones y tal, se te van los dolores. Es espectorante, con lo cual si tienes el pecho muy cargado, que eres fumador, empedernido o tienes un enfriamiento con abundante tos, tos que da, ¿eh? Productiva, pues te dejan los pulmones más limpios que la leche. Es antidiabética. El que tenga diabetes, pues si le toma esta planta, pues le reducirá bastante. Incluso si dice que es antidiabética, pudiera ser que se te marchara la diabetes. Ojo, estoy hablando sobre cosas ya sacadas ya de gente científica que ha estudiado la planta diurética. Quiero decir, la gente que le cueste que tenga retención de líquidos, que le cueste orinar, que muchas veces estamos más que gordos inundados y se ve cuando una persona tiene retención de líquidos, que tiene problemas de circulación sobre todo en las piernas y todo esto, pues te ayuda a orinar más, como los espárragos trigueros, que también te ayudan a mear más y la piña y todas estas cosas y ayuda, pues eso, a desinundarte. Es vasodilatadora. Pues con eso lo que hace es que la vasodilatadora y la hipotensores, pues lo que hace es que las venas, por eso te puede quitar los dolores de cabeza, porque hay veces que la vena está demasiado reducida, demasiado comprimida, circula mal la sangre y duele la cabeza, no llega bien el riego sanguíneo a ciertos puntos, el oxígeno se distribuye mal por el cuerpo y con esto lo que hace es que abre las venas, circula la sangre mucho más rápido y haría los efectos, por ejemplo, pues de las aspirinas, de la aspirina. Bueno, la aspirina lo que hace más es que lo que hace es que la sangre la diluye, la licua y al licuarla circula más rápido y por eso te quita el dolor de cabeza y haga el oxígeno mejor a todas las partes y con esta lo que hace es que la vasodilata y entonces al circular mejor la sangre, pues hace el efecto de la aspirina, pero sin licuar tanto la sangre. Hipotensora. Inmunostimulante. Pues eso es muy importante y sobre todo en los tiempos que tenemos hoy. Fijaros con el COVID. Si estamos inmunodeprimidos por culpa de todo lo que estamos comiendo, sobre todo los herbicidas que están y todos los fumigantes y todo lo que es para las producciones de hoy en día de alimentación, pues el cuerpo está trabajando tan a fondo, tan a fondo sobre para, para, está trabajando contra todas las agresiones que recibe de todo el aceite de palma y no sé qué, de todo lo que nos metemos al cuerpo, los plásticos, no sé qué, no lo bueno. Y resulta que esto lo que hace es que inmuno, inmuno estimula el cuerpo y así hay más cantidad de, de, de eso, de, tenemos, nos aumenta la inmunidad y así pues puede atacar mejor a, a cosas que nos, eso. A antitumoral. Pues eso, pues la gente que tiene cáncer o principios de cáncer, pues puede llegar a curársele del todo si tiene muy poquito aún o si, o si le está creciendo demasiado que ya se la han detectado y tal, pues de todas formas, si, si la tomas antes de tener, es posible que no te llegaran nunca los tumores, pero si ya los tienes ya detectados ya, pues hay que hacerle caso al médico, eso siempre, pero puedes llevar mejor la cosa o hacer que crezcan menos, no estamos hablando de que te cure en absoluto una cosa tan gorda, pero sí que, que, que lo lleves mejor el tema, porque, ahora vamos a ir aquí, actúa como un inmunostimulante, que es lo que hablábamos antes, eh, eh, estimula la, las, la inmunoeficiencia contra los, 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 hasta incluso contra los virus, eh, como por ejemplo ahora el COVID y tal, no digo que te lo cure, pero bueno, va bien contra la insuficiencia cargada, cardíaca, el infarto de miocardio y angina de pecho, eh, fijaos, bien, eh, reduce la toxicidad de la quimioterapia y la radioterapia en los trastornos contra el cáncer, la gente que ya no le queda otro remedio que ir a la quimioterapia y la radioterapia, que lo pasan algunos tan mal, con, con, con ese malestar general de que está enfermo de verdad, pues, entonces lo que, lo que hace es que reduce la toxicidad, eh, lo llevas mucho mejor, en casos de debilidad, falta de apetito y cansancio o fatiga, que hay gente que ya se levanta fatigada por la mañana y cansada y, y, y no tiene ganas de comer y está como débil, pues tomando esta planta, va, fíjate, fíjate que planta, eh, control de los niveles de colesterol y triglicéridos, fijaos, está, control de colesterol, que muchas veces, que dice, que tome usted semillas de alpiste, que no sé qué, tantas cosas que nos dicen, pues fíjate lo que te puede, eh, eh, habría que, lo único que habría que mirar a ver si estas plantas cultivándola en tu jardín, por ejemplo, o en tu huerto, podrías tomarla de, de, de por vida, digamos, igual que comemos lechuga o tomate todos los días, comer de esta planta de alguna manera, o tener raíces de esta planta, multiplicándola por esquejes, porque claro, si te cargas los esquejes, esta planta, lo que tiene es que una vez que la pones, ya es, muere todas las partes verdes de la misma, pues mueren, eh, cada invierno, pero las raíces se mantienen latentes y vuelven a germinar otra vez en primavera, eh, entonces lo que, lo que habría que hacer es, a ver si multiplicando por esquejes, o por trozos de, trozos de, trozos de, de, de raíces, que son como una especie de, no son patatas, pero son largas como si fueran zanahorias, pues por trozos volver a germinarla y, y poderla, rayar un poco todos los días un poco de raíz en la ensalada o algo y, y habría que mirar a ver si eso te, yo creo que daño no puede hacer porque no es venenosa, pero a lo mejor comiendo todos los días, todas estas cosas que estamos hablando, ni, ni las llegabas a conocer. Mejora la infertilidad masculina, fijaos que hay gente, pues porque lleva, ha llevado en su vida a los váqueros muy apretados, porque ha tenido unos trabajos tóxicos que, que, en sitios de fábricas de venenos, trabajando con, con gasolinas, con combustibles, con productos químicos y, y tienen problemas de infertilidad terrible o por la misma alimentación que estamos comiendo constantemente, se está perdiendo mucho, sobre todo la fertilidad masculina, es un, un caso galopante, sobre todo con el tema de herbicidas, eh, que eso que lo sepáis, pues parece ser que mejora el tema. Aumento del metabolismo, la energía y la resistencia, eh, pues estamos hablando aquí que en caso de la debilidad y falta de, que está cansancio y, y fatiga, con esto, eh, te vuelves un poco más imperativo con esta planta, eh, habría que ver, sobre todo ver si podríamos comerla todos los días, no a la venga unas hojas a la ensalada, pero un poco de rayar, un poco de raíz, que es donde más propiedades tiene, un poco de raíz, sí, 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 solamente preguntar eso, eso es lo único que no sé, eh, entonces, pero fíjate tú criar de esto masivamente, el, en, en campos y venderlo en el mercado, eh, y que alguien se arriesgara a decir, hacer, o hacer un, un tratamiento, un tratamiento serio de, eh, y de verdad, acabo de subir un vídeo y, 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 y me está todo el mundo preguntando, eh, el caso es que, en caso de hacer un tratamiento, un, un estudio serio de si esto se puede comer permanentemente, pues como hace la gente con el jengibre, con las raíces del jengibre, o con, con la ensalada de la lechuga, el pepino, la cebolla, pues esto echaslo también permanentemente, en, en Asia, yo sé que hay gente que esto lo ha metido en su dieta habitual, pero, claro, no sé hasta qué punto podría, yo creo que no haría ningún daño, pero no me arriesgo a deciros, ah, venga, comer, que no, no, habría, el, el mismo estado, el mismo gobierno, no, debería dedicar en ese, y, 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 eh, eh, investigación, y, y la ciencia, eh, de ciencia, debería, mm, hacer cosas como esta, como la, el, el, el estragalo de Narbona, de Narbona, debería dedicar gente a estudiar esto, exclusivamente, eh, porque esto nos mejoraría el sistema, eh, mm, de salud del, del pueblo, y si resulta que no se puede comer todos los días, por lo menos saberlo, pero esto es una planta a estudiar, está más claro que el agua, pero, claro, hay tantas cosas por estudiar, y a lo mejor había que dedicar más a estudiar una planta de estas, que no va a mandar satélites a, a la luna, digo yo, ¿no?, por el bien de todos, pero bueno, para el prolapso uterino, eh, a las mujeres que tienen alzas, algunos problemas, el insomnio, que la tomas y te duermes, hipertirodismo, que el tirodismo es cuando sale el mocio, eh, va contra el, el, el tirodismo, cura el tirodismo, o por lo menos lo previene, e incluso para el VHI y el SIDA, fíjate tú, el SIDA, que dicen que, dicen no, que es así, que está claro, que en el genoma del COVID viene 19 veces todo el, toda la secuencia del SIDA, los SIDA, como todos los virus, retrovirus, tienen una secuencia, pues viene repetido en el genoma del COVID 19 veces toda la secuencia del SIDA, pues claro, imaginaros que tomando de esto ya te previene el, el, porque si es contra la, el, prevención del SIDA, pues simplemente que te prevenga contra esas 19 veces que viene la secuencia del SIDA en el COVID, ya no coges el COVID, porque parte del COVID es el SIDA, entonces, si, si el SIDA no puede atacarte, el resto del, el resto del COVID que hace, y encima 19 veces que viene, ya no puede atacarte tampoco, ni se puede replicar, o sea, fijaos lo que es esta planta, por eso quería ponerla a la primera, porque vamos a intentar conocer exclusivamente las más, las mejores, las mejores de todas, para mí esta es la mejor, el rey, luego la reina es otra, ya hablaremos cuáles, pero, nefrititis crónica, nefritis crónica, úlcera de estómago y otros trastornos digestivos, acelera la cicatización de las heridas, o sea, que seguramente con las hojas o con las raíces, que es donde más hay, te pones una, un apósito con, con, con esta planta directamente, o a lo mejor hay que hacer una tisana, o incluso un apósito con, con las hierbas, con las raíces un poco cocidas y colocada y tal, y acelera la cicatización de las, de las heridas, y espera que aunque da más, alivia los síntomas de las alergias, la alergia a lo mejor no te la puede evitar, porque ya sabéis, y combate el herpes, el tipo 1, lo combate, o sea, hay que decir que lo cura, ojo, los, los antomas de las alergias, que muchas veces nos quejamos la gente de los, de los, del polen, ay, es que ahora viene el polen y se va alérgico, el polen lleva más años que las personas, y las personas, cuando apareció el humano, y cuando incluso el mono, los monos que si descendimos del mono, pues, ya cuando nosotros aparecimos, ya existía el polen, luego no te, no somos alérgicos realmente al polen, sino que lo que somos alérgicos es a todos los productos químicos que hay flotando en el ambiente, que no lo vemos, igual que vemos que están flotando el COVID y no lo vemos, pues, están flotando todos los productos químicos que se echan al campo, o sea, al campo, al ambiente, hasta los, los sprays, todo lo que sale de los tubos de escape, de escape de los coches, que lo que llevan es muchos metales pesados, y los metales pesados cuando están flotando en el aire, a lo mejor no caen al suelo todavía, incluso se elevan, de chiquitines que son, que salen calientes y suben, entonces, un metal pesado no tiene por qué ser redondo absolutamente como si fuera una canica, sino que tiene piquitos, sabes, está roto, y se alliere al polen, y cuando respiramos, el polen que hay en el ambiente, se nos queda metido en las fosas nasales, enganchados, como si fueran anzuelos, los, los, los metales pesados, y eso es lo que más, lo que más nos produce alergia, porque como nos hace una pequeña heridita, se pone en contacto enseguida con el cuerpo, el cuerpo enseguida manda respuestas inmune, inmunológicas, enseguida nos hace esa herida, pasa al torrente sanguíneo, y ahí es donde viene todos estos problemas de alergias, entonces esto combate los síntomas, no te puede nunca curar, a ver cómo, quién puede contra un metal pesado que se te ha clavado dentro de las, que puede pasar hasta el torrente sanguíneo, lo que va oxidándose, para pasar, pues eso a ver no te lo, mejor no te lo, pero los síntomas te los alivia, como las mascarillas no hay nada, porque no pasan tantos hacia la nariz, todos los científicos están de acuerdo, quien toma astrágalo de narbona, envejece mucho más despacio, por eso hay gente por ahí que toma cosas, que luego llega y dice, me cago en la leche, pues sí, parece que está igual que siempre, igual como toda la vida, pues eso, fijaos, y sobre todo la gente oriental, es gente que dice, y como tiene 100 años y parece que tiene 40, pues es que hacen cosas y toman cosas, pues y entonces el astrágalo de narbona, yo lo pongo como el número uno, es una planta espectacular, yo sé donde hay, eh, me encanta, la luz me encanta, que no hay tanto sol, la tenéis, eh, me encanta, la luz me encanta, espero este año si estoy por aquí, pues si llueve, que ha llovido, espero que llueva más, pues la veremos sana y salva, y a ver cómo podemos hacer para, para que la estudien más a fondo, pero claro, ahí están luego las farmacéuticas, que es un problemón, es un problemón que las farmacéuticas, pues, lucharán contra la propagación de esta planta y el estudio de esta planta, porque, oye, el negocio, no digo que se les fuera a caer, pero, pues, es un problema, bueno, hasta luego, ya nos veremos, y con otra planta, otra, otro día, hasta luego.